Bueno, estamos más o menos en horas, pero la idea es que después retorne el Dr. Weiss y se pueda hacer algún otro esquema de preguntas o tal vez tocar otros puntos que no hayan sido tocados puntualmente en esta amplia problemática del maltrato animal o de la protección de animales. Así es que voy a tratarse breve. Yo he hablado de este problema en varias oportunidades. Todos saben que tengo una afección especial por los caballos. No. A quienes... Nadie se da cuenta. Yo esto lo he hablado en el 2012. Sé que hay mucho público que es diverso. Igualmente siempre conviene insistir ante las leyes que regulan este serio problema. Sobre todo cuando todos los días tenemos accidentes ocasionados o en los que participan carros, ¿no es cierto? Caballos tirados por carros o se accidentan personas. Como el caso de ayer, donde mientras que nosotros inauguramos el Congreso un carro o un accidente con un auto, y terminó la yeguita debiendo ser sacrificada por quebradura de cadera, que además es algo que hubiera sido solucionable. La verdad que... Bueno, yo estaba en el Congreso, pero eso... Realmente veterinariamente se puede ver la posibilidad de colgar el animal y solucionarlo. Para eso hace falta dinero. El caballo es un animal muy caro. Lo sé porque yo lo recupero y sabemos en la Fundación Sinastribo lo que se gasta en eso. Es otra de las ausencias del Estado, ¿no? Este hospital público que se pide que se destine algún dinero también, sobre todo para casos tan graves, donde por ahí como los caballos deben ser colgados meses enteros, usar ortopedias, tal vez operaciones, intervenciones quirúrgicas, que nosotros les practicamos con veterinarios particulares y por supuesto no lleven muchas sumas de dinero. Pero lo grave también es que terminó ayer un bebito, ¿no? De un año en estado de inconsciencia, hasta que fuese amareado y vuelto a... y reaccionó, gracias Dios. Esto sigue avanzando, avanzando sin que parezca que exista ni siquiera un gesto, una morisqueta del Estado en decir vamos a terminar con este problema. Por eso creo que vamos a seguir insistiendo hasta que no quede un solo caballito dando vuelta por nuestra ayuda. Ese es el objetivo. Bueno, vamos a hablar de la traición a sangre desde el punto de vista legal, estrictamente legal, más allá que nos guste o no, lo conozcamos o no el caballo. Vamos a hablar de las razones. Vamos a plantear primero la problemática y después las razones por las que nosotros entendemos que esta problemática debe ser erradicada. Quiero contarles lo que dice esa frase en el año 1879, textualmente quiero leerles esto. Desde tiempo atrás venimos pidiendo gritos a la municipalidad que vea de impedir los abusos salvajes con que llenan los carreros nuestras calles y nuestros diarios decenas deplorables. Y nuestros diarios, porque hablo de un periodista, ¿no? De decenas deplorables. La municipalidad se hace sorda y se escuden reglamentos de carga para los carros que nadie se ocupa de hacer cumplir. Nuestra perédica ha hecho camino, no en la municipalidad, sino en el pueblo, que no quiere tener que avergonzarse con la complicidad de algunas autoridades en la bárbara conducta de los carreros. Este, como dice ahí, fue el texto de la invitación a la reunión que diera origen a la primera sociedad protectora de animales de Argentina, cuyo presidente fue Guido Spano. 134 años después o más, seguimos peleando por lo mismo. Esto escribía un periodista hace años, pidiendo que este problema se termine, pidiendo medidas al Estado, porque ya desde aquel entonces los animales, los gequinos, eran tomados como herramientas, dando estos espectáculos vergonzosos, que hacen cómplice a la sociedad que participa, solo mirando, consternándose, pero no haciendo nada ante estos hechos graves. Es un hecho histórico que tenemos que verlo, porque además fue lo que inspiró la sociedad protectora de animales, y no fueron los perros ni los gatos, fueron los caballos. El caballo tiene un serio problema, y que es un animal noble. Tiene el problema de ser noble, que es un problema para los seres humanos cuando nos enfrentamos a un ser noble, que tendemos a abusarnos. Es un animal fuerte. Nuestra civilización se ha construido sobre su lomo. Pero, obviamente, gracias a Dios, la ciencia ha avanzado tanto que hoy resulta absurdo prácticamente pensar que vamos a seguir construyendo nuestras casas, nuestra vida, o trabajando con un caballo en el sentido de la carga, ¿no? Repartir leche, repartir el diario, el aguatero. Esas tareas que hace, no sé, 200 años no se realizan ya de esa manera. Sin embargo, se persiste con impía terquedad, como dice Jesper, en sostener esta conducta. Esta conducta es sostenida por los carreros, también gracias a los políticos. Porque ven también en este grupo de gente el voto cautivo, el voto monopólico, el voto fácil. Te caldo caballo por votos, te permito maltratar por votos. Yo creo que todo eso igual está cambiando. El hecho de que haya legisladores, que haya viva ayer y que existan también legisladores presentes, significa que el tema por lo menos interesa. Y que están dispuestos a escuchar. Y esa es una actitud del ser humano que también debemos valorar profundamente, en hacerse cómplice en una realidad y ver cómo se puede cambiar esa realidad. El tema es que el caballo sigue siendo una herramienta para nosotros. Estas son escenas de Córdoba, ¿no? Y algunas de Buenos Aires. Esta es la ría de Colombia, no quiero mentir. Esto es lo que habitualmente vemos. Eso es uno de los caballos nuestros que hemos servido a sacrificar. ¿Qué dicen las leyes? No voy a hablar de todas las provincias, es un cuadro sinóptico de todo lo que dice, de todas las leyes a nivel nacional relativo a la atracción a sangre. Solamente quiero decir que hay un Código Nacional de Tránsito que difiere, como dice la última parte, vean solamente la última parte, que difiere o reemite a la competencia de las provincias, ¿no es cierto?, en legislar a las provincias o a las municipalidades, ¿no es cierto?, reemite a otros niveles estaduales la regulación de este problema. Probablemente está bien que así lo haga, porque es muy difícil de la nación regular algo tan general como es la atracción a sangre. Es decir, ¿qué importa que un carro ande en la para? Calle de tierra, pocos ciudadanos, casi no hay autos, diferentes son las grandes ciudades, que es donde se pretende persistir en esta cuestión de mantener el caballo transitando en medio de parques automotores como Córdoba, que tiene un millón de autos transitando entre transporte público y privado, bombomotos, según las estadísticas que ha dado a conocer la voz del interior, ¿no? Entonces, eso es el marco a nivel nacional. Porque hay gente que persiste, que pretende presentar proyectos en el Congreso Nacional para que se legisle a nivel nacional. Yo, la verdad, lo veo medio difícil, salvo que en el Congreso de la Nación se describa bien el ámbito de aplicación que va a tener esa prohibición, es decir, grandes ciudades, ciudades asfaltadas, o sea, creo que realmente es una competencia municipal, porque es el nivel estadual que tiene más acercamiento en la realidad más directa, ¿no es cierto? Además, mayor posibilidad de control. Imagínense cómo controlaría la Nación la efectividad de esa ley y sería muy poco posible. Entonces, quiero remitirme directamente a lo que pasa en la ciudad de Córdoba. Esperenme que encuentren Córdoba. Mar del Plata. Bueno, eso es toda la legislación en todo el país. Córdoba. Aquí estamos. Bueno, en Córdoba tenemos dos leyes fundamentales. Una, la 10.125 y la otra en la 99.43 La 99.43 entiendo que es de la época de Martí regula la disposición de vehículos automotores en depósitos judiciales. Y dice el artículo 6 concretamente. El bien es, bueno, lo que intenta esta ordenanza es concretamente darle prioridad a los autos que se secuestren, pasarlos al dominio público, hacer un trámite, dar un dominio público y de ahí poder ser destinados a las personas que se dedican a la recolección de residuos. Es decir, había una intencionalidad de ir reemplazando los carros, ¿no es cierto?, por estos autos que estaban secuestrados. Pasarlos al dominio público y darlos. ¿Qué pasó? Los autos se rompen, los autos cargan a nafta, tengo que hacer el control vehicular, necesito seguro contra terceros, no pueden manejar menores, no les conviene, obviamente, a los carreros manejar autos, ¿no es cierto? O sea, digo, porque nunca tuvo efectividad, nunca se llevó a la práctica, creo que no hay ni un solo caso que haya pasado al dominio público y se haya hecho este cambio, esta sustitución, ¿no? Creo que es así. Y después tenemos una ordenanza que es realmente patética. ¿Vos sabés que no me manejó en esta computadora? Perdón, la verdad es que no es mía. Prohíbe. Dice, ¿qué dice la ordenanza 10.125? Bueno, la ordenanza de 10.125, esta ordenanza lo que crea es, regula, tiende a regular la atracción a sangre y dice, disculpenme, perdóname, es horrible estar con una computadora ajena. Aquí está, es esta otra de arriba. Esta, esta es muy fuerte. Prohíbe la circulación, miren lo que le voy a leer porque es, artículo 1 prohíbe hacer la circulación de vehículos de tracción a sangre en el radio delimitado y crea un radio municipal por, delimitado por Boulevard, por lo siguiente, bueno, Boulevard, Avenidas, Calles, Calles San Juan, Mariano Moreno, Rodríguez Peña, o sea, hace un radio, crea un radio que más o menos sería el pleno centro de la ciudad, el casco céntrico para prohibir la circulación a sangre. Yo he indagado en la universidad a la municipalidad por qué no da cumplimiento a su ordenanza y la respuesta es que los inspectores de tránsito no quieren aplicarla, no quieren enfrentarse con la previsión del carrero de decirle no podés circular por acá. O sea, el mismo Estado se auto excluye de la aplicación de una ley que está vigente. O sea, ellos no quieren cumplirla. Bueno, no voy a hacer ninguna alusión al problema. Después hay otra, esta ordenanza 9943 que es la que digo está del dominio público y después dice, hay otra ordenanza más, perdón, la, esta, no se me da nada. Perdón, te juro que me siento tan mal de una vergüenza lo que estoy haciendo y realmente, bueno, hay una ordenanza en Córdoba que es de la época de mestres, de mestres del anterior del padre que escribe que escribe de qué manera pueden circular los carros en nuestra ciudad. Y habla, yo les pido que la busquen en la 94, la 99, la 93, lo que dice que el carro tiene que tener sistemas de seguridad para el conductor, asegurar un sistema de iluminación y un buen sistema de frenos, dice textual, textual, por eso tengo el artículo textual y me enferma no poder encontrarlo, evidentemente se muestra no solamente la ignorancia, ¿no?, de desconocer que el freno de un carro es la boca del caballo, que un caballo con herraduras, que nunca son herraduras sino que son hierros del 8, clavado, no con clavo de caballo sino con cualquier clavo que se encuentra, en definitiva, yo ya me sé de tantas problemas, pero no es tu computadora, soy yo que no me manejo con esta computadora, perdón, disculpenme por favor, no se puede estar del todo, es así, uno trata de abarcar por algún lado tiene que perder aceite, es así, es así, esto me está pasando y bueno, perdóneme, pero bueno, sé lo que dice entonces se los reescribo, quería que ustedes leyeran porque parece mentira, parece mentira que yo contar esto a alguien que hay una ley, una ordenanza aprobada por nuestro Consejo Eleverante expresando y desconociendo absolutamente la realidad del caballo, ninguna de estas leyes habla de caballo, ninguna lo menciona, habla de vehículos, de tracción a sangre, habla de seguridad vial, habla, pero nunca habla de caballo, habla de carro, de carrero, pero no habla de caballo, es como si se pretendiera negar la existencia por el hecho de no nombrarlo, como lo que hablaba Verónica, no te nombro entonces no existís, ¿no es cierto? Es una forma de anonimato muy rebuscado, pero evidentemente habla de un inconsciente, ¿no? En el legislador, decir no te nombro no existís, te voy a condenar a no nombrarte nunca más, dice el poeta, ¿no? Entonces, esa es la actitud que se ha tenido en Córdoba desde el punto de vista municipal, siempre con este animal tomado absolutamente como una herramienta y esta desconsideración para con el caballo no solamente la han tenido los políticos, todos, también la han tenido los proteccionistas y yo se los quiero decir con mucho dolor en el alma que cuando yo empecé a adentrarme en esta cuestión de los animales lo hice por el caballo, como lo hicieron aquellos curas protestantes que formaron la primera sociedad protectora de animales y hay mucha gente incluso que defiende no comer caballos pero que no están en contra de la atracción a sangre entonces yo digo a veces, bueno, vos no te gusta que los coman pero te gusta que los torturen entonces ha habido siempre un mensaje muy esquizofrénico muy hipócrita porque en definitiva pretenden abarcar por ahí la protección de la cuestión social ocultando el dolor que tiene este animal entonces yo siempre digo que nos matamos damos la vida por la foca pero ignoramos miles de caballos que están sufriendo todos los días en nuestro país y eso es algo que nos tenemos que sacar la careta porque también decíamos acá o hacemos algo por todos o no hacemos algo por ninguno pero el animal el caballo que es el animal más noble que existe en el reino animal también ha sufrido el espaldarazo de los proteccionistas y eso lo tengo que decir con dolor ¿qué hicimos nosotros de la sala de derecho animal? afrontamos el reto de proponer a la sociedad un cambio y afrontamos el reto de que nos insultaran de que nos maltrataran pero de explicar con razones jurídicas y morales lo que se escondía atrás de la atracción de sangre y la cantidad de leyes que se violaban a diario por el mero hecho de permitir la circulación de un carro los problemas ocultos que hay atrás de la atracción a sangre como problemática cultural que iba pasando de padre a hijo y lo hicimos hicimos un evento 24 horas por los caballos con carpas explicativas y encontramos 15 18 razones para explicarle a la gente señores esto no tiene ninguna razón porque también somos hipócritas con los niños maltratados que conducen los carros que como los de ayer pudieron perder su vida cuando apenas tienen un año de haber nacido a este mundo perderla por el mero capricho de un intendente que si bien prometió terminar con el problema no ha mostrado ni siquiera un gesto una morisqueta absolutamente cero política para con el derecho de también de los caballos una de las problemáticas hablando desde el punto de vista jurídico es el maltrato explotación abusiva de animales yo acá lo que vamos a contar son todas las leyes que se violan más que a ustedes les guste ver el carrito con el caballo yo solamente me voy a limitar a contarles las leyes que se están violando y ustedes se dirán maltrato y explotación abusiva de animales se viola constitución nacional ley 14346 declaración universal de los derechos del animal el artículo 171 del código civil segundo maltrato explotación de niños las fuentes legales que reúnan el trabajo de menores en nuestro país son constitución nacional convención de los derechos del niño convenio de la organización internacional del trabajo 138 convenio sobre edad mínima de admisión de empleo ratificado por ley 24650 ley de contrato de trabajo ley 2744 ordenada por el año texto ordenado de 1976 y el título tercero del trabajo de menores artículo 187 a 195 previsión absoluta de trabajar para menores de 14 años pero sin embargo todos hemos visto que habitualmente los niños son menores de esa edad y están conduciendo los carros leyes ambientales volvemos constituciones eso van en el artículo 41 ley general de ambiente 25675 y ya voy a explicar por qué en las leyes ambientales convenios internacionales de compromisos de erradicación de basurares en asilo abierto los créditos que ha obtenido la nación y la provincia para erradicar los basurares en asilo abierto bueno los basurares en asilo abierto constituyen un delito artículo 200 de sus siguientes del código penal 55 de la ley 24051 de los residuos peligrosos que establece que son aquellos que pueden causar daño directo o indirectamente a seres vivos contaminando suero agua atmósfera o el ambiente en general los residuos orgánicos en grandes cantidades generan metano el metano son productos explosivos producen explosiones e incendios además de ser los gases que ocasionan el efecto invernadero residuos inorgánicos plásticos etcétera degradación PCB incluidos entre los 12 contaminantes más nocivos ¿por qué digo el ambiente? en Córdoba capital hay más de 110 basurales ilegales el 70% de esos basurales ilegales son los particulares que arrojan los residuos van con el auto y tiran la bolsa el 30% es de los carreros cuando se los contrata suben la basura y la tiran a esos cientos de basura en los desagotes en los desagotes que hace caminos de las sierras frente ustedes vieron la circunvalación o en las rutas principales para que no se inunden tiran la basura ahí ¿qué sucede? viene la lluvia luego puede circular el agua y va a la bueno cae sobre la ruta esos son algunos de los daños ¿qué ha dicho el director de la maestría de ambiente Santiago Reina de acá de Córdoba un científico muy conocido sobre el tema de los basurales haber aceptado los sitios de vertigo asilo abierto es algo inadmisible y los cordobeses lo estamos aceptando haber aceptado los carreros es algo inadmisible fundamentalmente por el carrero por respeto a esa persona no debería estar viviendo de mi basura ni que hablar si es un niño hay que eliminar esta situación no puede haber basurales asilos abiertos por fin y unas razones lo dicen los libros que no y se acabó si queremos reinventar la rueda y coexistir con la basura estamos en el medioevo eso lo he dicho hace años es decir nosotros decimos esta actividad se tiene que regular en un contexto general ¿no? de todo lo que se viene bancando por la cuestión social entre comillas la salud pública bueno eso son algunas cuestiones de asilo abierto la afectación al ambiente con la consiguiente proliferación de limaña genera una fuente propicia para el desarrollo de enfermedades que afectan la salud incluso como en estas épocas contaminación visual violación y modificación desvaluosa de la vecindad que sucede el carrero levanta la basura la tira en un baldío que afecta y afecta incluso el patrimonio de las personas por la devaluación del valor de las propiedades es decir digamos tiene que haber una solución por supuesto que se va a prever una solución para esta gente lo que estamos viendo es la problemática es decir ¿por qué permitir todo esto? ¿qué estamos subsidiando cuando permitimos que esta actividad se cumpla de esta manera? ¿hay derecho a renunciar a todos estos valores? ¿a perjudicar a otros vecinos para beneficiar a algunos? eso yo creo que son las cuestiones en debate son figuras de Córdoba también 5 violación a la normativa de tránsito bueno esto es gravísimo ¿no? conducción de niños en relación a la edad militar bueno ustedes saben que a partir de los 10 años pueden manejar motos y los 18 para arriba autos hay una prohibición o una obligatoriedad de la obtención de vehículos a motor ¿qué pasa con la reclamentación de esto? al no haber calificado el carro como vehículo estaría exento del carnet de conductor o sea yo digo qué poder que tienen realmente porque si yo quisiera lograr eso no podría convencer un consejo liberante o un intendente de lograr que me eximan de cumplir la responsabilidad que a todos nos atañen no solamente no tienen carnet de conductor lo conducen personas que no están habilitadas es más difícil conducir un vehículo que esté a cargo de un animal la decisión porque tiene decisión propia que conducir una moto o un automóvil ustedes se dan vuelta de eso porque el animal se dispara se desboca frena va por un lado o va para el otro sino no va acá se permite tenemos también otra responsabilidad que volvía ahí que es la cuestión del ITV ustedes vieron en Córdoba las colas de miles y miles de autos que esperan hasta diciembre para poder tener control vehicular para evitarse la multa el carrero no tiene multa no hay ningún tipo de control sobre la situación de su vehículo la responsabilidad civil por daño es ocasionado a terceros al carecer de exigencia de seguro obligatorio ¿quién responde por los daños ocasionados por el vehículo? por el carro el Estado o sea ¿o quién? ¿es el delito perfecto? ¿qué hemos descubierto con esto? o sea estamos arrojando estamos arrojando peligros, peligros peligros a la gente pero decimos ah no tenés seguro no me importa yo no respondo tampoco porque por lo menos si la municipal le hubiera dicho bueno subsidiariamente me hago cargo de los daños ocasionados a terceros bueno sabríamos entonces que hay un seguro general que beneficia a todos los daños ocasionados por los carros eso no ocurre así nosotros tenemos juicios contra la municipalidad por los daños sufridos por particulares incluso por personas aplastadas por carreros que se le han pasado las bueyas del caballo de encima y un chico de 18 años que venía en su moto choca con un carro el carro le pasa por encima huye ese chico de 18 años estuvo en coma 20 días en el hospital de urgencia salió también en la televisión y bueno estamos llevando juicios por daños contra la municipalidad como responsable de la política de tránsito y eso yo le pido a todos que lo hagan o sea si hay un daño bueno si el estado lo quiere vigilar y bueno entonces que responda pero no es no es la conducta del ilícito perfecto ¿no es cierto? o sea si quiere votos algún día lo va a tener que pagar lo digo yo hablando políticamente de bueno todas estas fotos de acá de Córdoba accidentes de tránsito otro tema más son muchas voy a tratar de ser más vinculación con otros delitos el vigiato el código penal el vigiato tiene una pena altísima entre 3 y 6 años 4 o 10 si es agravado no hay una persona presa por robo de animales de caballos ahora la cantidad de robo de caballos que hay porque se comunican yo les pido a todo el mundo que haga la denuncia para que la Fiscalía de Estado tenga algún tipo de estadística de control e instruya al fiscal en la persecución de este delito es un daño contra la propiedad por supuesto afecta a la propiedad que es un jurídico protegido este yo voy a pedir vamos a pedir informes la Fiscalía de Estado con los casos registra pero es impresionante en Córdoba en este momento el robo de animales ¿por qué? porque hay faena clandestina y esa carne se vende en las carnicerías sin control cromatológico pasó con las tinajas lo vieron todos en ADN bueno salió en un programa de televisión por eso que digo nosotros fuimos a la Fiscalía y te pusimos la denuncia nos constituimos en que le llante particular no se quiere investigar el tema pero la carne de caballo es consumida en carnicerías de forma ilegal porque en Argentina no está prohibida la de consumo ¿cómo? ¿en la carne? sí en la carne de caballo todo acá cuando la carne es media dulce roja, fibrosa es de caballo dice molida barata cuando es molida barata dice no me enseñan el problema de televisión es carne de caballo o sea eso está ocurriendo hoy entonces los caballos son robados para faena clandestina faena ciudad de Vita pero yo sé donde faenan porque voy o sea no hay quien lo esté contando bueno se faenan los caballos inmediatamente que son robados no hay control tampoco de la policía el otro día recién agarrado vi un caso cerca de Arguello que los estaban llevando por el lado de Monte Cristo que es un lugar de mayor faena o en todo caso para el carro o para carrera cuadrera si el caballo tiene algún tipo de calidad ¿no es cierto? o sea son los destinos ¿se persigue el delito? tampoco o sea nuevamente el Estado ven el plácito a todas estas conductas ilícitas el 77 bueno acá es el agravado pero es diferente cuando roban con camiones es más difícil de tipificar en este caso después bueno otro más seguimos ah y aquí está la legislación que sube enojota ¿qué? ¿sí vos? ¿dónde estás? ah no termino rápido termino rápido y vamos al coffee bread yo sé que están cansados pero que si era el último pero ya estamos en la otra terminamos falta de control absoluto de sanidad animal vacunación control de enfermedades tal como anemia equina y otras enfermedades de fase contagio entre poblaciones equinas ¿qué sucede? hay gente que cuida su caballo lo vacuna y cuida su estado sanitario hay enfermedades equinas que son contagiosas por el aire por la saliva por el acercamiento entonces también se estaría infligiendo un daño a la propiedad privada en el momento en que yo cuido mi caballo y hay otras personas que no lo cuidan se suelen producir como contagios masivos en Córdoba a veces Córdoba está en cuarentena por ejemplo por cefalomielitis no sé cómo se llama es una que le destruye el cerebro el virus que le destruye todo el cerebro así como si fuera una esponja al caballo y es de muy muy fácil contacto porque es aéreo entonces esto también pone en riesgo a todos hay más hay más fundamentos les dije esto por ejemplo de control de ITV uno el control el tema de la ciudad de Córdoba como ciudad turística ciudad cultural ciudad de valores yo creo que cualquier turista que viene acá y ve esto se horroriza y de hecho se horrorizan entonces no es que decir vamos oculto la realidad social de pobreza por el turista no estamos hablando de hipocresía después vamos a ver de qué hablamos después del break para que no se te ha empezado legislación y Córdoba esta es la ordenanza que realmente me produce un desquicio ¿no? del año 99 no sé quién gobernaba la municipalidad prevé la inscripción de cabos en un registro con la identificación de chapa identificatoria que es lo que ustedes ven ahora que algunos están pintaditos de verde con una chapa bueno según la identificación del propietario del vehículo imagínense casi ninguno es propietario no lo digo de mala cuando se secuestran los fiscales piden la acreditación de la propiedad y ninguno la tiene es más aparecen los dueños después la fiscalía reclamando los caballos robados o sea que evidentemente no son los dueños construcción del carro dice pero dice la ordenanza construcción del carro de modo tal que no daña a sus ocupantes o sea no le ponés clavo en un asiento por ejemplo y sin elementos agresivos externos sistema de frenado la signo de pregunta es mío iluminación seguro y eficaz los autoriza circular deben respetar las señales de tránsito y normas que rigen la materia y que sean aplicables este tipo de vehículos no debe afectar la fluidez del tránsito el número de ocupantes debe aguardar relación con la capacidad del vehículo evitando estorbar a su conductor yo creo que esto lo ha hecho no sé Joaquín Zaví no sé yo soy un poeta un delirado el departamento ejecutivo municipal implementará un programa de prevención de accidentes y de seguridad poniendo énfasis en la seguridad de sus ocupantes el departamento ejecutivo municipal establecerá un régimen sancionatorio para quien viola esta ordenanza esa es es mío desde la pregunta yo le pregunto una cosa va a implementar un programa de prevención de accidentes pero nunca sacer el carro cuando es el único modo de prevenir los accidentes es algo que realmente hay que ver ¿quién gobernaba en el 99? no, espera ¿cuál es? no, vos no, no no, me digan ustedes para mí era un radical ordenanza 11.629 modificada por la 99.43 dice vehículos secuestrados que no fueron retirados bueno, esto era que les conté anteriormente que los vehículos secuestrados que no fueron retirados o reclamados se pueden incorporar al dominio público dándose prioridad a los recolectores informales de residuos populares eso creo en la época de Cámero igualmente se intentó hacer por lo menos hubo alguien que tuvo bueno, no lo puedo ver pero tengo una idea tampoco se pudo instrumentar ¿por qué? porque hay algo hay una bueno, ahí terminamos con eso ya está eso es el último caso pero hay el circular vehículo de atracción a sangre en el radio que limita crea todo lo que ya le dije esa no hace falta que lo diga es el radio que tampoco se cumple y después hay un decreto 161-174 en la municipalidad del 2010 que dice la municipalidad de Córdoba protege la vida de los animales previene los actos de cruel de maltrato controla la salubridad díganme si no son tiernos en el fondo para terminar una frase de Lincol bueno, que estoy a favor de los derechos de los animales tanto como de los derechos humanos es la única manera de ser un ser humano completo quiero aclararles como otras causales que no está puesta ahí pero está agregada en otro favor quizá después que es el tema de los derechos humanos que es lo que analiza un poco Reina es decir es indigno perpetrar a un ser humano que vive de nuestra basura no es digno que ellos no sepan lo que están defendiendo es una cosa pero que nosotros que los políticos responsables de nuestros destinos en el sentido de administrar política pública quieren confinar a una persona a ser carrera y que sus hijos sean carreros y que sus nietos sean carreros realmente es una crueldad pero no una crueldad de la gente que protege a los caballos es una crueldad de los políticos que les sacan los votos porque yo he analizado las políticas públicas que se realizan y son francamente parches no hay no estar la decisión política es decir subsidio por caballo generación de empleo creación de fuentes de trabajo genuinas nosotros hemos realizado un proyecto de sustitución con los chicos del taboril compraron una moto la dimos a un carrero retiramos el caballo en 20 días un mes lo pudimos hacer el Estado tiene recursos para poder hacer eso y tenemos gente que voluntariamente se inscribe a la fundación pidiendo yo quiero anotarme porque obviamente una moto caro les permite primero que les triplica quien duplica el ingreso porque obviamente pueden hacer mudanzas la gente estaría feliz en poder contratarlos se los podría ayudar a buscarles trabajo todo genera toda una política pública de ayuda y de ayudar a salir esta gente de la miseria pero lamentablemente tenemos que focalizar en el animal porque tenemos que defender los derechos por los que estamos acá y defender a la parte social es hacerlo de forma muy prolongada y que va a llegar a nada es como seguir fomentando los subsidios pero por eso yo les pido después cuando volvamos hay un proyecto que nosotros hemos presentado que quiero que más o menos lo ojeen para que vean un modelo de solución que pueda tener esta problemática pero que cuando vemos un caballo no le demos la espalda no nos creamos este tema de la cuestión social porque acá no hay ninguna cuestión social la cuestión social es la de las víctimas es la de las víctimas es la de los chiquitos de ayer es la del pobre chico que atropelló que tuvo que levantar un bebé y no saber si se había convertido en un asesino por haber matado a una criatura de un año toda la gente que no pudo circular la inseguridad que crea permanentemente esto no se justifica para que ningún político termine con 5.000 votos 3.000 votos que ni siquiera pueden saber a dónde van realmente los votos también es importante que nosotros nos constituyamos como una masa electoral activa eso es muy importante que la gente que defiende a los animales dejemos de estar participando que políticamente también tenemos que confluir de alguna medida es mostrar que nuestro voto tiene un valor y que va a ir a quien asegure más derechos y mejor calidad de vida de los animales eso es algo que les pido que veamos que analicemos que trabajemos en su momento ya veremos qué gestiones se pueden hacer en ese sentido pero tiene que haber políticos que realmente representen y que propongan cambios y medidas en serio bueno muchas gracias